La medalla al mérito agrícola en la categoría productor fue para un vecino de Pérez Celedón. Así lo destaca el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante una actividad que se realizó este viernes para darle informes sobre la situación del sector como parte de las celebraciones del 15 de mayo, Día del Agricultor Costarricense. En representación de todos los productores del país, el reconocimiento se le brinda a Víctor Manuel Vega Castro, productor orgánico de café, bananos, cítricos, hortalizas y especies menores en la finca integral orgánica Los Gansos, en San Martín de Rivas de Pérez Celedón. Muy contento y feliz en esta mañana de saludar a todos los agricultores, pero muy especial para los agricultores orgánicos, biodinámicos y muy especial también para todas las mujeres que tenemos muchísimas mujeres muy interesantes en el asunto de la agricultura que destacan mucho. Pues para mí es un honor este honorífico que me han dado y la representación que llevo, pues la llevo de corazón para este país y para los agricultores del mundo. Yo soy productor orgánico con prácticas biodinámicas y soy el presidente de la Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca, donde también vuelvo a decir, destacan muchísimas mujeres muy trabajadoras, muy interesantes y también tenemos agricultores. Por seis años consecutivos, su finca ha obtenido el galardón de bandera azul ecológica agropecuaria. Es afiliado a su orgánicos, a Proori, Maoco, red de fincas integrales de Costa Rica y Copeagri RL. Vega nació hace ya casi 70 años en Sarchí de Alajuela, debajo de una mata de caña y una mata de café, como dijo. Llegó hace 20 años a la zona sur, a una finca convencional que tenía potreros de ganado y cafetales abandonados. Después de 10 años, incursionó en la agricultura biodinámica hasta convertir su finca tradicional en una finca fértil y productiva que conserva el medio ambiente y ofrece productos orgánicos certificados. Como parte de la actividad, el presidente de la República y el ministro del MAC realizaron un reconocimiento a estos productores que, mediante ingenio y dedicación, han dado valor agregado a sus productos y hoy son empresarios exitosos. Gracias. Gracias.